Tiempo de amor llegan, pero de ti llenó, es que hasta allá se aprecian, pero más Pues tú me gustas ya, ese tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho a tú Tardo o temprano seré tuyo, y aquí serás Me gustas mucho, me gustas mucho a tú Tardo o temprano seré tuyo, y aquí serás La Tana Tiempo de amor llegan, pero de ti llenó, es que hasta allá se aprecian